El Instituto Municipal de Vivienda de León, una vez más, trabaja en un proyecto que ofrecerá más alternativas de vivienda a las familias leonesas. El proyecto Colinas del Recuerdo se ubica en el poniente de la ciudad, en la zona de Jacinto López y cercano al Parque Industrial Colinas de León. En una superficie superior a las dos hectáreas, aquí se desarrollarán las viviendas de 135 familias y de esta forma beneficiarán más de 500 leoneses que hoy viven en zonas de riesgo o bien que carecen de un crédito hipotecario para adquirir una vivienda propia. Cada vivienda cuenta con dos recámaras, sala comedor, cocina, un baño completo y patio de servicio, así como la posibilidad de ampliarse a dos recámaras adicionales. Cabe destacar que este proyecto contempla distintas áreas verdes y de equipamiento que estarán al servicio para quienes residen en toda la zona. Nuevamente de la mano con la Fundación Corazón Urbano, que se dedica a apoyar proyectos que impulsan el desarrollo del tejido social, realizamos un proyecto más de manera conjunta. Anteriormente colaboramos para construir 284 viviendas en la colonia Villas de San Juan, en la primera y segunda etapa, que favorecieron a más de 1.100 personas y donde se invirtieron más de 70 millones de pesos. Con estas acciones, en el IMUBI refrendamos nuestro compromiso de desarrollar y brindar opciones de vivienda a aquellos que han carecido de oportunidades para obtenerlo, abonando así a la meta de esta administración de trabajar por un león cada vez más compacto, inteligente y conectado. El león, si hay acciones, no rollo.